Bueno, para hacer una revolución o un spin, primero tenemos un objeto base, en este caso el cubo, nos colocamos en una de las vistas, entramos a edit mode y eliminamos dentro de edit mode el objeto base con suprimir y le decimos todo. Una vez que ya tengamos esto y ya tengamos la imagen como fondo, simplemente nos debemos empezar a bordear la imagen con puntos y esto lo hacemos con control click, nos acercamos moviendo la ruedita del ratón y con control y con shift oprimidas y moviendo la ruedita del ratón generamos el acercamiento a las secciones que necesitamos. Control oprimido y empezamos a dar clics para bordear la imagen, solamente vamos a bordear la mitad. A veces los ayudantes no nos ayudan mucho, entonces los desactivamos y con ello podemos ser un poco más precisos. Recordemos que podemos mover después cada uno de los vértices. No tenemos que ser tan minuciosos ya que después con otras herramientas podemos generar mayor fluidez. Llamémoslo así mayor resolución sin necesidad de haber agregado tantos puntos. Una vez que ya tenemos nuestra figura bordeada, solamente tenemos la mitad, tenemos que hacer que nuestro cursor, este puntico que muevo cuando doy clic, se pegue automáticamente a este punto amarillo que tenemos que es nuestro eje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a dar shift S y nos sale este cuadrito, shift S y le vamos a decir que el cursor se pegue a lo seleccionado. Si ven, el automáticamente se pega al puntico que tenemos seleccionado. Si le volvemos a dar clic por equivocación, nos toca otra vez shift S y cursor to select. Una vez que tenemos esto, tenemos que seleccionar todo el perfil que dibujamos. Lo podemos hacer con B y clic sostén y seleccionamos todo. O lo podemos hacer con A, A para que quede todo seleccionado. Con la tecla A. Lo podemos hacer con C, ir seleccionando todo con un clic sostenido. Si nos equivocamos, entonces con el clic pero en la rodita de ratones seleccionamos. Y una vez que ya hayamos seleccionado todo, le damos a escape. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una de las vistas opuestas de este objeto. En este caso vamos a seleccionar la superior con ver la tecla con view top o en su defecto con la tecla numérico 7. En este momento, le damos N para quitar el background. Lo estoy viendo por arriba. Y lo que vamos a buscar en el panel de herramientas, vamos a buscar nuestra herramienta spin. ¿Listos? Cuando le damos spin, vamos a ver que en esta vista, lo que tenemos son la cantidad de divisiones, los pasos. Si ven, va aumentando o disminuyendo. Y la cantidad de grados. Que si yo los muevo, él me va mostrando hacia donde rota. Debería ser 360. Y cuando lo muevamos, ya tenemos nuestra copita que debería mantener más o menos el mismo perfil que nuestra figura. Hay algo muy importante que tenemos que hacer y es seleccionar toda nuestra copa. Ya lo vimos como, en este caso con AA. Y vamos a ver que tenemos una cantidad de vértices aquí arriba. Vamos a tener que eliminar una cosa que se llama eliminar dobles. Le vamos a dar W, la tecla W. Le vamos a decir que se remuevan dobles. W y remover dobles. Y aquí aparecen la cantidad de vértices que se removieron. Los que estaban como duplicados. Y una vez que tenemos eso, vamos a la vista de cámara. Le podemos dar S. Para pequeñar un poco nuestra copa. Y podemos darle Smooth. Listo. Y vamos a ver que nos salen estas, a veces nos salen estas líneas negras. Se ponen al asunto que son las normales. Las podemos recalcular buscando en el, entrando a Edit Mode. Y buscando recalcular normales en nuestro menú Tools. O con Control N. Si le damos recalcular normales. Ya no nos quedan esas líneas negras. Salimos al Object Mode. Y renderizando con F12 vemos ya nuestra copa. Recordemos que para ver mejor el objeto sin complicarnos la vida como una especie de preview. Activamos en nuestro menú Mundo. ¿Sí? El Ambiente Oclusión. Y ya tendríamos nuestra copita con sólido por revolución. Hay una herramienta que son los modificadores. En donde podemos aumentar la resolución de nuestro objeto. Dándole por ejemplo Subdivision Surface. En donde como ven, el suaviza mucho más nuestros objetos. Sin necesidad de haber aumentado vértices. Y como ven, se ve mucho más suave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!